La abrumadora victoria que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional en la entidad no reconfigura la posición de las fuerzas políticas, pero sí deja un gran mensaje al interior del de la Revolución Democrática, que perdió prácticamente con 3 a 1, según el programa de resultados electorales preliminares. De los 405.398 votos que se obtuvieron en total para la elección de ayuntamientos, el Revolucionario Institucional se quedó con casi el 50%, al lograr 117.838 solo, más 79.423, que corresponden al 81% de los votos en alianza con el Partido Verde y Panal, tal como se acordó en el convenio de coalición, sumando un total de 197.261. En un muy lejano segundo lugar quedó el PRD, que tan solo logró 68.466 votos, mientras que el PAN apenas pudo conservar su tercera posición al contar con 35.433 votos, apenas 1.203 más que el PT. El Partido Movimiento Ciudadano tuvo un importante empuje en Benito Juárez, lo que le permitió alcanzar 18.916 votos. Con 18.189, los votos no les tuvieron una mayor participación que Partido Verde y Panal, que ya con la suma del 9.5% de los votos que les correspondieron en la alianza con el PRI, alcanzaron 15.630 y 12.542 votos respectivamente.